Libros encriptados, extrañas inscripciones en las paredes, perturbadores autorretratos al lado de seres extraterrestres y una estatua del filósofo italiano Giordano Bruno. Estas eran las únicas pistas que las autoridades tenían para tratar de dar con el paradero de un joven brasileño obsesionado con los aliens, luego de su misteriosa y repentina desaparición en marzo de 2017. Su nombre, Bruno Brun Borges, edad 24 años, estudiante de psicología. En palabras de su madre Dennis, Bruno era un chico bondadoso, inteligente y diferente. Al momento en el que Bruno simplemente se esfumó de la tierra, éste se encontraba trabajando en una serie de escritos que cambiarían para bien el sentido de la humanidad. A la historia de Bruno se le dio cobertura mundial, sobre todo por parte de la prensa inglesa, que comenzó a especular sobre las posibles causas de esta misteriosa desaparición. ¿Secuestro alienígena? ¿Conspiración Illuminati? La respuesta era más compleja. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo 27 de marzo del año 2017. Río Branco, región amazónica de Acre, en Brasil. Los padres de Bruno regresan a casa luego de haber permanecido casi un mes fuera. Al llegar lo primero que hace Dennis es buscar a su hijo para saludarlo. Bruno no responde al llamado. Piensa que seguramente estará dormido. Bruno llevaba algunas semanas trabajando duro en su cuarto. Tal vez estará cansado. Ambos padres tocan la pieza de Bruno, pero de nuevo, nadie responde. ¿Habrá salido? No parece. Sus llaves están en casa. Mientras el padre de Bruno abre la puerta de la pieza, Dennis que va entrando a la habitación se lleva una sorpresa que la deja sin palabras. No están ni los muebles ni la cama en el cuarto de Bruno. Las paredes están forradas con extraños escritos y a media habitación una estatua del famoso filósofo italiano Giordano Bruno, quemado en el año 1600 y reconocido por ser de los primeros en sugerir que existía vida extraterrestre. Sus padres comienzan a realizar llamadas a familiares, compañeros de la facultad y conocidos, pero ni huella de él. Nadie sabe nada de Bruno desde hace algunos días. Es como si se le hubiera tragado la tierra. Angustiada, Dennis hace lo obvio y contacta a la policía. La primera parada para tratar de encontrar respuestas a la desaparición de Bruno es su propio cuarto. Y la extraña escena digna de museo. Dentro de la habitación, la policía trataba de encontrarle sentido a lo que estaba viendo. Paredes y techos llenos de escritos con símbolos ilegibles. Un autorretrato suyo al lado de un ser alienígena. Y esa extraña escultura tamaño real, de quien más adelante se descubriría era Giordano. Bruno había dejado además a la vista 14 manuscritos. Inmediatamente el caso llegó a los medios locales, quienes se comenzaron a cuestionar sobre la salud mental del joven. Su madre, Dennis, también psicóloga, negó que su hijo enfrentara algún tipo de problema mental. Las investigaciones comenzaron y lo primero que se averiguó fue el nombre de la persona representada por la enigmática estatua a mitad de la habitación, colocada sobre un círculo alquímico de transmutación. Se trataba ni más ni menos que de Giordano Bruno, un monje y filósofo italiano, acusado por la inquisición y quemado vivo en 1600. Giordano fue uno de los primeros hombres en sugerir que existía vida extraterrestre. Esta nueva información ayudó a que fueran desmentidas las disparatadas teorías de la prensa sensacionalista, que sugirió que Bruno no había desaparecido, había sido convertido en piedra. Ya se sabía a quién hacía alusión la estatua, pero ¿cómo llegó a la mitad de la habitación? Ya llegaremos a esa parte. Pasemos por ahora a los manuscritos. Esos 14 libros ordenados con numeración romana, lo que en un principio parecía indescifrable, logró ser leído gracias a varias pistas que Bruno había esparcido por su habitación. Un equipo de investigadores encontró que para entender el texto que dejó Bruno, se necesitaban traducir cinco cifrados diferentes. A grandes rasgos, los manuscritos de Bruno trataban sobre la persona y su papel en el universo, la filosofía y la religión. Citando a pensadores griegos, también a Freud y al autor de la teoría de las inteligencias múltiples, Howard Gardner. Como un detalle que vale la pena mencionar, a estas alturas de la búsqueda, diferentes medios habían filtrado fotos y videos del cuarto de Borges. En internet, diversos foros se entretenían tratando de descifrar cada uno de sus escritos. Habiendo pasado un mes desde el inicio de la búsqueda, Bruno se convirtió en el centro de toda clase de teorías de conspiración, que iban desde rapto extraterrestre, desaparición iluminati, hasta reencarnación. Esta última apoyada por José Medeiros, fundador de ocho centros espirituales en Brasil, quien declaró, el chico es la reencarnación de Jordano Bruno. La investigación a cargo del oficial Fabrizio Sobreira, se topaba con más dudas que respuestas, pero todo comenzó a aclararse, cuando un testigo afirmó que vio y que incluso platicó con el joven días antes de su desaparición. Se trataba del encargado de un taller de costura, quien afirmó Bruno, había pasado días antes de su desaparición, a encargar tres túnicas, como las que traía puesta en la famosa pintura de su cuarto. ¿Para qué las quería? Por estas mismas fechas, los amigos y compañeros de Bruno, que en un principio se habían negado a hablar, comenzaron a declarar, tal vez por miedo a represalias, por dar falsos testimonios, o tal vez por verdadera preocupación hacia el paradero de su amigo. Al parecer, no había ovnis, ni iluminatis, ni alquimia, ni reencarnación. Todo había sido orquestado por el mismo Bruno, como parte de una campaña publicitaria. Parecía indicar que sí. Durante el mes que la familia de Bruno estuvo fuera de la ciudad, un equipo de personas ayudó a Bruno en el secreto proyecto Brujeces. El primero en hablar fue el amigo de Bruno, quien describió a detalle cómo todo un grupo de personas pasaron arreglando la habitación durante 24 días, pintando, sacando los muebles escondidas, y en horarios donde nadie pudiera darse cuenta. Mientras Bruno escribía todos esos garabatos. Llegando al punto de El elefante en la habitación, la escultura de Giordano, esta había llegado allí dentro, no por arte de magia. Se dio a conocer que el escultor de la misma, llamado Jorge Rivaplata, había recibido 2.500 dólares por terminar la estatua dentro de la habitación, también en los días en los que la familia estuvo fuera. Rivaplata compartió que Borges le solicitó que la obra estuviera basada en el Monumento a Giordano, ubicada en la plaza romana de Campo de Ifiori. ¿De dónde sacó tanto dinero un estudiante de psicología? Bruno había convencido a uno de sus parientes para invertir en un proyecto que les cambiaría la vida. Según Dennis, madre de Bruno, su hijo tenía mucha capacidad de persuasión. Esto quedó demostrado cuando se descubrió toda la red de personas que sabían, y a las que Bruno hizo partícipes de su plan, con la promesa de retribuirles económicamente cuando la campaña publicitaria de su proyecto diera frutos. A continuación vendría otro problema. Aunque ya se sabía que Bruno había desaparecido conscientemente, ninguno de los involucrados quiso decir exactamente dónde estaba. La policía pensó que Borges podía haber salido del país, y expandieron la búsqueda a Perú y Chile. Al cumplirse cinco meses de su desaparición, sorpresivamente Bruno llegó por pie a casa, aunque algo desorientado y dando tumbos, declaró que estaba tratando de encontrarse en un viaje místico del alma, y que aislarse durante todo este tiempo fue parte del proyecto para encontrar la verdad de la vida. Cuando le recriminaron el por qué había preocupado a su familia y seres queridos en esta búsqueda espiritual, Bruno solo contestó, pregúntese mejor usted, ¿es fácil dejar a las personas que amo arriesgando mi vida e integridad para despertar a una sociedad enferma y encontrar algo más grande en mí? Sus padres, que en inicio habían descrito a Bruno como una persona sin problemas mentales, comenzaron a preocuparse por las declaraciones de Bruno, quien compartió también lo siguiente, tenía noción de que la piedra filosofal estaba dentro de la tierra oscura, así que fui a esta tierra oscura para encontrarla, de la misma manera que el héroe entra en la cueva para matar a un dragón, y que Jonás entró en una ballena, también me sumergí al mar del inconsciente, para rescatarme. Todo cobró sentido cuando al poco tiempo de haber concluido la historia de la desaparición, Bruno publicó su primer libro, TAC, teoría de absorción del conocimiento, mismo que se coló entre los 25 más vendidos de Brasil con 20.000 copias vendidas. Presumiblemente este libro es uno de los manuscritos que originalmente se encontraban en la misteriosa habitación de Bruno. Muchas personas seguidoras del trabajo del fallecido monje italiano, continúan creyendo gracias al parecido físico, que Giordano reencarnó en el joven Bruno, y que lo está utilizando para terminar la obra que no pudo publicar, al ser eliminado por la Inquisición. Aún queda la duda sobre el lugar en donde estuvo Bruno, esos cinco meses. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo.